Ya destino a los chirí Este lindo balsesito Con la marca registrada Banda Melódica Stars Unicancha Para SFA San Luis Bueno, chirí Mi tierra linda Que nos viste a hacer Me encantan Los indomables Por mi tierra linda donde yo nací Un guarocherano orgulloso soy Junto a mi familia yo viví feliz Lindos recuerdos tengo de ti Por mi tierra linda donde yo nací Tu guarocherano orgulloso soy No he de morirme sin volverte a ver Mi cuerpo y alma lo siente así Guerra milenaria de bello paisajes Y hermosas mujeres Año no convertirme para envenezarme Con tu bella imagen Guerra prodigiosa de mis esperanzas Que me viste crecer Tiene de esas cosas que nunca se olvida Por más lejos que estés Todos los guarochiranos Que partimos por un futuro mejor No te olvidaremos Siempre te llevaremos En nuestros corazones Guarochirí querido Por mi tierra linda donde yo nací Guarochirano orgulloso soy Junto a mi familia yo viví feliz Lindo recuerdos tengo de ti Por mi tierra linda donde yo nací Guarochirano orgulloso soy No he de morirme sin volverte a ver Mi cuerpo y alma lo siente así Tierra milenaria de bellos paisajes Y hermosas mujeres Año no convertirme para envenezarme Con tu bella imagen Tierra prodigiosa de mis esperanzas Que me viste crecer Tiene de esas cosas que nunca se olvida Por más lejos que estés No creas que de ti me he olvidado Mi patria chica Déjame decirte Si algo se es Que un día volveré A que mis restos descansen en tu suelo A que mi cuerpo se funda en tu serma Y para todos mis paisados En Italia España Y Estados Unidos Banda Melódica Estar su mi cancha Para este F.A. San Luis C Allí C Allí Estar su mi cancha Música Música Buenas tardes, Marcelo Romero, de Cacitarras, Alejandro Martínez, Adon Díaz. Música 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 Música